Falsas amistades Falsas amistades Y hoy viene un tiempo en que es cabrón el hambre Pero es más cabrón el hombre que el aguante Y ahí le va pa' todos los falsos amigos viejos Conco pedo chulo Aquí andamos al cien viejo Me quito el sombrero, también la camisa Por esos amigos que no se rajaron Cuando la perriamos el taco partimos Pero nunca nos dejaremos abajo Pasaron los años, sigo siendo el mismo Ese de guaraches, camisa empolvada El dinero nunca cambiara mi esencia Soy un hombre humilde por naturaleza Voy a retirarme con rumbo pa'l rancho Me espero un buen taco De esos de mi madre A mi viejo nunca nada va a faltarle Soy un hombre errado Gracias a mi padre Y se lo repito aunque es cabrón el hambre Pero es más cabrón el hombre que el aguante Yo sí Quien Je ne Con Mira Marvin No También